Chita. Perder. Yo pierdo. Tú pierdes. Él pierde. Nosotros perdemos. Vosotros perdéis. Ellos pierden. Perdonar. Yo perdono. Tú perdonas. Él perdona. Nosotros perdonamos. Vosotros perdonáis. Ellos perdonan. Reconciliar. Yo reconcilio. Tú reconcilias. Él reconcilia. Nosotros reconciliamos. Vosotros reconciliáis. Ellos reconcilian. Yuríjata. Cocinar. Yo cocino. Tú cocinas. Él cocina. Nosotros cocinamos. Vosotros cocináis. Ellos cocinan. 청소하다. Limpiar. Yo limpio. Tú limpias. Él limpia. Nosotros limpiamos. Vosotros limpiáis. Ellos limpian. Pallejata. Lavar la ropa. Yo lavo la ropa. Tú lavas la ropa. Él lava la ropa. Nosotros lavamos la ropa. Vosotros laváis la ropa. Vosotros laváis la ropa. Ellos lavan la ropa. Solgoji hata. Lavar los platos. Yo lavo los platos. Yo lavo los platos. Tú lavas los platos. Él lava los platos. Nosotros lavamos los platos. Vosotros laváis los platos. Ellos lavan los platos. Anta. Sentar. Yo me siento. Tú te sientas. Él se sienta. Nosotros nos sentamos. Vosotros nos sentamos. Vosotros os sentáis. Ellos se sientan. Soda. Levantar. Yo me levanto. Tú te levantas. Él se levanta. Nosotros nos levantamos. Vosotros os levantáis. Ellos se levantan. Yo me levanto.